Hola a todos, soy Manila Johnson y bienvenida a mi StoryTuber. Hoy vamos a ver algo muy espantoso. Te vas a gritar y meterte debajo de tus sábanas. Vamos a observar una historia llamada La Inspiración. Ya como puedes ver, es un misterio. El escritor se llama Pablo de Sandys y nació en Buenos Aires el 27 de febrero de 1963. Es un escritor, periodista y guionista de historietas. El estilo del autor es descriptivo y la estructura del cuento es narrativa. La inspiración muestra como los literarios tienen que entender que inspiración está en cualquier lado. Este cuento se trata sobre un poeta llamado Xiao que fue encontrado muerto en su habitación y fue por una substancia. Su consejero estaba tan triste que llamó a Feng un sabio. Pudo observar que Xiao no había escrito en mucho tiempo y que cuando volvió su inspiración algo le mató. Con eso empezó una investigación. Feng va a descubrir quién mató a Xiao, lo vas a tener que leer. Este cuento me dio la alegría de suspenso. Descubrí que siendo un escritor no es fácil. No solo necesitas talento sino necesitas inspiración. Nunca dejes que alguien te quite eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.